En el marco de las reuniones entre el presidente de México y las familias LeBarón, Lanford y Müller, informó el primer mandatario que iba a construir un monumento en memoria de las nueve víctimas asesinadas el pasado 4 de noviembre en la línea divisoria de la Sierra de Sonora y Chihuahua. Que podamos hacer como un monumento aquí donde sucedieron estos hechos lamentables y dolorosos en reconocimiento, en memoria de las víctimas, de las mujeres y de los niños. Tercero, que le hagamos también un reconocimiento especial a los que desde los primeros momentos a pesar del peligro decidieron ir al rescate de las víctimas familiares y también por ejemplo el doctor de Bavispe, entre otros. La gobernadora de Sonora afirmó que de igual manera era muy importante el reconocimiento a estas personas que se arriesgaron el día de la masacre, así como necesario que se hiciera justicia por las víctimas. Aquí es necesario justicia y también reconocimiento a todas esas personas que arriesgaron su vida para salvar la vida de los demás. Le agradecemos mucho, presidente, su presencia. Muchísimo. Sé que habrá justicia y como usted sabe y lo mencionó, que el que la hace la va a pagar. Eso esperamos los honorenses y sobre todo las familias. Las familias LeBarón, la familia Lánfor y la familia Miller. El presidente López Obrador comentó que seguirán con el trabajo de investigación colaborando con la Fiscalía Autónoma para poder llegar a la verdad, que no haya impunidad y se castigue a los responsables. Leti Villarreal, Azteca Noticias.